¡Suscríbete al canal! Para mí no hay posibilidad, para ti solo soy uno más Pues no me importa cuánto tenga que insistir, sin tus labios yo no tengo a dónde ir ¿Cómo te puedo explicar que la luna llama al sol a un eclipse entre los dos? Que la luz ama la oscuridad, que tú y yo somos polaridad 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 Te puedo ver, dudar y tal vez reconsiderar Es el pulso que se empieza a acelerar Si nos vamos no lo vas a lamentar ¿Cómo te puedo explicar que la luna llama al sol a un eclipse entre los dos? Que la luz ama la oscuridad, que tú y yo somos polaridad 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 Que la luna llama el sol, a un eclipse entre los dos Que la luz llama la oscuridad, que tú y yo somos polaridad Que la luna llama el sol, a un eclipse entre los dos Que la luz llama la oscuridad, que tú y yo somos polaridad 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 Es nuestro más reciente sencillo, se llama Fuego y dice algo así Que me lleve el tren, que me remuela bien, que me dé cáncer, me dijiste ayer Y a decir verdad, tal vez no voy a cambiar, me han destrozado ya más de una vez Pero en mis sueños solo tú Baby, solo tú me acechas con un beso, no comprendo cómo es que no estás ahora Me lleva el diablo sin tus besos, la 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 la, la luna y tu son mi obsesión Oh, qué combinación me lleva el diablo sin tu cuerpo, la 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 la, la noche es una eternidad sin tu calor Llame tu fuello Llame tu fuello Que me porta un rayo si no lo intenté, pero la libertad me sienta bien Y a decir verdad, tal vez no voy a cambiar, me han destrozado ya más de una vez Pero en mis sueños solo tú Baby, solo tú, aunque no quiero te apareces, no me beses y te vas Ahora Me lleva el diablo sin tus besos, la 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 la, la luna y tu son mi obsesión Oh, qué combinación me lleva el diablo sin tu cuerpo, la 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 la, la noche es una eternidad sin tu calor Señor, dame tu fuego Dame tu fuego Ya sé que no me quieres ni contestar Y no queda más remedio que abrir mis puertas De par en par Me lleva el diablo sin tu cuerpo, la 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 Me lleva al diablo sin tus besos Uh la la la, la luna y tu son mi obsesión Oh que combinación me lleva al diablo sin tu cuerpo Uh la la la, la noche es una eternidad sin tu calor Me lleva al diablo sin tus besos Uh la la la, la luna y tu son mi obsesión Oh que combinación me lleva al diablo sin tu cuerpo Uh la la la, la noche es una eternidad sin tu calor Llame tu fuego Uh la la la, la la, la la Uh la 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 Gracias a ustedes, gracias a ustedes Zapopan, ciudad de las niñas y niños Adiós Gracias a ustedes Gracias a ustedes